Para la señora, este... Ay, güey, se me olvida. Para la esposa de Lorieta Xangó, Lorieta Xangó, la señora Irma. Irma Dimas, un temita se va hasta el Peñón de los Baños. Dice así. Música que más quiere el pinche Fori. La música peruana. ¡Ajá! ¡Ay, ajá, pinche Fori! ¡Y no más! Para la señora Irma Dima, la esposita de mi amigo Lorieta Xangó. Música 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video